¡Ey, uy, uy, uy! ¿Qué pasa mi gente? El momento llegó. Ya saben, el momento llegó. Así que mi gente, están cordialmente invitados este viernes primero de abril al estreno o el lanzamiento de mi nueva canción, te lo dije. Esta canción la hago al lado de mi parcero Dimauri. Es una canción que tiene buena temática, muchas apresuras para bailar. Así que ya saben, este viernes primero de abril a partir de las 10 am en mi canal de YouTube. Así que para que nos pasen, la escuchen, la compartan y comenten. Porque esto nos ayuda a nosotros a crecer, porque esto no es fácil. Y más para los que somos independientes, que nos toca crecer de todito. Ya ustedes saben de qué hablo. Así que no se lo pierdan. Este viernes primero de abril a partir de las 10 am en mi canal de YouTube. Y a más tardar el sábado ya estar ahí ponerle todas las plataformas. Así que no se lo pierdan. Sigue Castro y Pionero. ¡Yu, yu, yu! ¡Vaya! ¡Ahí estamos! ¡Ay!